Yo y mi hermana gemela solíamos compartir una sola cuenta de Neopets, lo cual era una tonta decisión porque era completamente gratis el hacerte una segunda cuenta y solíamos pelearnos al compartir cosas en un mundo virtual. Pero la razón por la que compartíamos nuestra cuenta era porque no queríamos poner a nuestros Neopets en divorcio y porque queríamos ahorrar nuestros Neopons para una brocha. Para aquellos que crecieron con videojuegos reales, en Neopets una brocha era un objeto super raro que podía cambiar la apariencia de tu Neopet basado en la brocha que usaras. Habían brochas navideñas, brochas de bebés, brochas ardientes y una brocha invisible que solo hacía invisible a tu Neopet. ¿Por qué? Cuando digo que las brochas son objetos raros, lo confirmo. Verás, el promedio de venta de las brochas en Neopets eran de medio millón de Neopoints y lo máximo que pudimos juntar mi hermana y yo fueron como 100.000 puntos. ¿Por qué gastaste 3.000 puntos en comida? ¡Tratamos de obtener brochas! ¡Era el cumpleaños de Florecita 67! ¡Y tú gastaste 4.000 consiguiendo esa estúpida chaqueta! ¡La chaqueta está genial y lo sabes! Un día mi hermana estaba en lo más profundo de internet buscando otras formas de poder obtener brochas. Y llegó a este sitio web que decía, ¡Obtén brochas gratis! Y lo que tenía que hacer era ingresar su nombre de usuario y contraseña y ellos enviarían una brocha de hadas. ¡Uh! Y en un momento de desesperación, ella ingresó los detalles de acceso de nuestra cuenta compartida en un sitio sospechoso. Y nunca sabrán qué pasó después. Ingresamos en nuestra cuenta y habían 3 brochas de hadas en nuestro inventario y ¡Estoy jugando! ¡Nos hackearon! Y lamentablemente perdimos todos nuestros 100.000 Neopoints y nunca obtuvimos la brocha que nos prometieron. Pero aprendimos una valiosa lección ese día que fue, la gente querrá estafarte, así que créele a nadie. Tuvimos suerte de solo perder dinero virtual, pero unas personas no son tan suertudas. En internet hay que lidiar con gente tratando de estafarte constantemente. Incluso probablemente hay comentarios en este preciso video de gente usando mi foto de perfil diciendo, ¡Clique en el link y obtén una tarjeta de regalo! Y siempre usan una cantidad estúpida de emojis, así que sus comentarios atraen más. Creo que es más que obvio que esos comentarios son falsos, pero aún hay gente que cae en ellos. Escuchen, necesitamos aclarar una cosa en nuestra relación. Si yo alguna vez uso demasiados emojis, quiero que me disparen. Los estafadores prefieren objetivos que no saben de tecnología, los que me gusta llamar bebés o bebés bomba. Hay un montón de cosas que puedes hacer para prevenir a la gente, sobre todo en internet. Pero mi regla de oro es, si hay algo que suena genial para ser verdad, no lo es. Nadie va a regalarte tarjetas de regalo, tu tío de muy muy lejano no va a depositarte dinero y no obtendrás brochas gratis. No puedes engañar al sistema, así es la vida viejo. Además, si te sale un anuncio diciendo, tu computadora tiene un virus, llama a este número para arreglarlo. No lo hagas. Un tipo con acento hindú llamado Jason va a cobrarte dinero real para arreglar el virus, pero no hará nada, porque no tuviste un virus en primer lugar. Pero esas estafas son ilegales. La gente va a la cárcel por esas estafas. Reconocer ladrones no es un juego, Jim. Millones de familias sufren por eso cada año. Como sea, hay algunas estafas que por razones desconocidas son completamente legales. Y francamente, creo que deberíamos reabrir Alcatraz para esas personas que hacen estafas. Así que aquí está mi lista para el top 4 de estafas legales que no deberían ser legales. La primera estafa legal son los juegos de celular. Estaba haciendo un show con este niño de 9 años llamado Raya, y en el show él iba a golpearme en la cara así. Y un día mientras ensayábamos, Araya me preguntó, ¿me prestas tu celular para jugar? Así que le di mi teléfono y su papá me dijo, oye viejo, yo no confío en darle mi celular a mi hijo. Y pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar aparte de que tuitee algo que borre mi canal de YouTube? Pero él hizo algo mucho peor. Él descargó un juego gratis, y dentro del juego podrías comprar una versión para miembros VIP que te daba vidas extra y más skins. Lo que era la estafa era que la aplicación te permitía ser miembro VIP por 3 días, y luego te cobraba 6 dólares por semana. Eso es un dólar por día sin incluir los martes para jugar un estúpido juego de celular. Es más caro que una suscripción de Netflix. Y una rica pizza hot and ready the little Caesar de 5 dólares. Ahora uno de ustedes estarán pensando, ok, sí, eso es ridículo para un juego de celular. Pero no es una estafa, ellos te dicen cuánto vas a gastar justo en la pantalla. Pero aquí está el asunto. Aproximadamente cero personas compran la versión VIP, solo los fans del juego lo hacen sin importar el precio. Pero nadie quiere pagar una cuenta semanal de un juego en el que solo haces esto. Pero el 100% de la gente que paga esta suscripción son niños usando el teléfono de sus padres y compran ese pase VIP porque no tienen conciencia del dinero. Y ni siquiera tienes que ingresar la información de tu tarjeta, así que es fácil para los niños presionar el botón de comprar 6 mil gemas. Tienen como objetivo a los niños y no me gusta. Estafa. Me gustaría tener la confianza de un desarrollador de juegos móviles para cobrarle a alguien 312 dólares al año para jugar su estúpido juego. Mi propuesta para arreglar esta estafa es que banen todos los juegos móviles y todos se pongan a jugar Tetris 99. Nintendo Online es más barato que una suscripción VIP de todas formas. La segunda estafa legal es… la escuela. Libros de texto. Vivimos en una sociedad donde el conocimiento humano y sus conceptos están contenidos en internet. Pero si imprimes ese conocimiento y lo colocas en unas páginas, entonces habrás creado un best seller que todo el mundo necesita comprar. Hay unos libros de texto que son solo un CD o un código. Y necesitas una computadora para acceder al libro. Así que ¿cuál es el punto de comprar el libro de texto si tienes una computadora que está conectada a internet en primer lugar? Y no me digan que los libros de texto son buenos para la gente que no tiene internet. Yo sé que tienes conexión a internet. Porque… vamos. Mi solución para esta estafa es abandonar todo y hacer videos para YouTube. La tercera estafa legal es… psíquicos. No quiero debatir si los psíquicos son reales o no. Porque no lo son. Mi horóscopo me lo dijo. Mi creencia es que nadie puede hablar con los muertos porque no vivimos en una caricatura. Y me enferma saber que hay psíquicos que se aprovechan de personas que están afligidas y están desesperadas por querer hablar con sus seres queridos otra vez. Que tratan con lo que sea. Incluso pagando a gente para que les mienta. ¡Oh! Me quemé el dedo por esa ardiente verdad. Ahora no creo que todos los psíquicos del mundo estén tratando de estafar a la gente. La mayoría lo hace. Pero yo creo que hay psíquicos que legítimamente creen que los muertos los usan como medios para hablar con sus seres queridos. Y con su tercer ojo están ayudando a los clientes en darles un cierre espiritual. Yo entiendo que un muy pequeño porcentaje de ellos solo está tratando de ayudar. Pero no importa porque todo es falso. Mi solución para esta estafa es no pagarle a un psíquico a menos que adivinen cuánto dinero vas a pagarles. Debería ser cerca de cero, espero. Y la última estafa legal es... Las networks de multicanales. Esperen, ¿escucharon eso? Creo que los puentes van a arder. Cuando tu canal de YouTube comienza a crecer serás contactado por una network de multicanales o MCN. Y ellos te darán falsas promesas que si te unes a su network te ayudarán a crecer a tu canal y ganar más dinero. Y van a presumir de cuántas personas hay en su network. Pero eso significa que hay menos chances que se preocupen por ti. Y lo que tienes que hacer para unirte es darle un porcentaje de tu dinero de YouTube cada mes. Y una vez que firmes con tu alma, lo que la network va a hacer es absolutamente nada. Excepto quitarte tu dinero cada mes. Es como si le mostraras una pelota a tu perro, haces como que si la lanzaras, y cuando el perro se da cuenta que no está persiguiendo algo, él ya firmó un contrato de 3 años para perseguir pelotas falsas. Sé que esta última estafa no aplica a todos viendo esto, pero si este video ayuda al menos a un YouTuber en crecimiento en no unirse a una MCN, para mí estará bien. Así que ahí está mi lista para el top 4 de estafas legales que deberían no existir y morir. No creo que este video en realidad vaya a cambiar algo. La gente siempre será codiciosa y obtendrá dinero como ellos puedan. Así que si hay algo que debes tomar en cuenta de este video, es que voy a regalar tarjetas de regalo gratis. ¡Clica el link en la descripción! ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches jóvenes! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Fasti de nueva cuenta. Y espero que les haya gustado este doblaje de The Odd One South, el nuevo que acaba de salir. Espero que les haya gustado y muchas gracias por todo el apoyo. Ya me llegó la placa de los 100 mil suscriptores, así que habrá un video luego para eso. Recuerden que hay mercancía oficial de The Odd One South, así que chequen el link en la descripción. Obvio, estamos todavía en agosto, pero ¿qué más da? Ya pueden comprarla. Recuerden que los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Arrivederci. Gracias. Gracias por ver el video.